El siguiente tango de Ernesto Rossi y Carlos Russo Me han prohibido quererte La interpretación va dedicada para Rocío Maresani Lo vamos a disfrutar en la voz del señor Juan Carlos Escalante Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Sin saber que el valor Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá De la muerte